La presencia de respetar a los que luchan, lo que haya dicho cualquiera, me tiene sin cuidado. Lo que diga la clase media, me tiene sin cuidado. Lo que diga el cardenal, a quien el presidente me tiene sin cuidado. Lo que diga quien lo diga, yo me llamo Juan Uvieres. ¿Qué razones para reclamar de ese modo? Mira coño, la primera razón que no tenía AME, violando la ley, a trancar los carros con candado, abajo de los puentes. Tampoco ustedes la cumplen, y muchos de ustedes lo que viven estacionando. Nosotros no hemos llamado a obstruir el tránsito. No, lo que pasa es que estos periodistas son periodistas pagados, los que no dejan hablar a uno. No, yo no estoy contando. Gracias.